Hoy veremos la mejor versión cantada de la famosa canción La Llorona La siguiente versión está entre las mejores del mundo y es una voz masculina quien logró esta hazaña Una canción que tiene tantas versiones que hoy les mostraremos la mejor versión del mundo Pero de quien es originalmente esta canción y quien la creó Aunque la voz de Chabela Vargas es quien popularizó este tema La realidad es que se trata de una tradicional canción que procede de una desconocida autoría Sin embargo hay quienes al día de hoy le atribuyen la letra al poeta Andrés Enestrosa La Llorona es una canción popular mexicana originada en la región de Oaxaca No existe una versión única de la canción y su fecha de creación es desconocida Y antes de conocer las 7 lloronas más importantes del mundo Les quiero decir que aquí arriba les estoy dejando un link de un video Se trata de una chica de Rumanía cantando vallenato Así que mi gente de Colombia si quieren ver como se escucharía el vallenato en rumano Dale click aquí arriba y guarda este videito para que lo veas porque es espectacular Vallenato en rumano recomendado Dicho esto vamos con las 7 lloronas Atentos porque si la versión ganadora no es de su agrado Usted podrá decirnos cual artista es para usted la que canta la mejor versión Y si coincide con nosotros simplemente puedes apoyar tu versión Colocando el nombre aquí en la cajita de comentarios Versión número 7 canta Ángela Aguilar Versión número 6 canta Paola Jara de Colombia Versión número 5 canta Flor Amargo de México Versión número 6 canta Carmen Gué No sé que tiene las flores, llorona las flores Versión número 3, canta Rosalía Que cuando la mueve el viento, llorona parece Que tan llorona Versión número 2, Natalia Louforcade Que cuando las mueve el viento, llorona parece Llegó el momento de presentarles la mejor versión Damas y caballeros, la llorona señores La versión número 1 que hemos escogido como la ganadora Es de un cantante llamado Josué Y aquí está la versión número 1 de La Voz Ki Colombia 2021 La versión número 1 que hemos escogido como la ganadora Tiene un chupadito de viento José Navarro Bueno este es un niño colombiano, se llama Josué, está en La Voz Ki Colombia Así que es uno de los favoritos recomendados allí, ya lo saben Mi gente, suscríbete a nuestro canal Gracias, muchas gracias por haber llegado hasta aquí Recuerden darle me gusta, compartir, regálanos un like Somos unos locos, si en verdad lo somos Estuve a punto de romper la guitarra, pues no Muy cara Les dejo con el video, bye bye Chao, chao, se me cuida